20º Concurso Nacional de la Canción Inédita José A. Morales, evento concertado con el Ministerio de Cultura, Presidencia de la República, Prosperidad para Todos. Patrocinan la Gobernación del Departamento de Santander, Empresa Electrificadora de Santander, Cámara de Comercio de Bucaramanga. Apoya Comité Organizador del Concurso, Casa de la Cultura de Socorro, Horacio Rodríguez Plata. Bueno, casi todo el tiempo hemos tenido la mirada fija en este escenario. El Cañón del Chicamocha está representado en los cactus que adornan el paisaje empinado de las agrestes montañas santandereanas. Al fondo apreciamos la fotografía del Cañón del Chicamocha. La caída de agua, la fuente del infinito amor que representa la mujer santandereana. Las rojas y empinadas siliconias, la fortaleza de las mujeres de estas tierras, que otrora al lado de los hombres empuñaran las armas hasta alcanzar la libertad, y hoy como siempre quieren como ningunas. Esta escenografía estuvo a cargo de Daniel Malabere Sarmiento y Carmen Alicia Gómez Gast, a quienes seguramente vamos a brindar un aplauso muy cariñoso. Entonces, diez finalistas nos acompañan en la gran final con la ausencia, por fuerza mayor, de dos de ellos, dos finalistas. Se trata de Carlos Alberto Rojas, santandereano, nacido en Bucaramanga y residente en Santiago de Chile. La distancia, como es fácil entender, dificultó de manera ya insalvable para que él pudiera hacer su presentación, coordinarlo del grupo que viniera a acompañarle en la presentación, exposición de su obra ya en esta parte final. El título de esta obra es Hilo de Plata. Por su parte, Jorge Alonso Camacho Núñez, de la ciudad de Suárez Rendón, la ciudad de Tunja, capital del departamento de Boyacá, presentó al concurso su obra finalista, Lluvia. Oportunamente, también presentó las debidas excusas ante el comité organizador, ya que inconvenientes de fuerza mayor le impidieron participar en esta parte final del concurso. Vale la pena aclarar desde ahora que ellos tienen derecho a que sus obras aparezcan en este CD, Memoria del Evento 2013. Entonces, con esta aclaración, me voy a permitir dar a conocer una información más cercana de los integrantes del jurado calificador. El maestro Carlos Acosta de Lima tiene una trayectoria que es reconocida a nivel internacional. Ustedes pudieron apreciar hace unos minutos su extraordinaria actuación como intérprete del bajo. Es músico profesional con más de 40 años de experiencia, de nacionalidad venezolana, graduado en el Conservatorio Superior de Música, Lino Gallardo, de Caracas. Ha tenido varios momentos, varias épocas con la Orquesta Sinfónica de Venezuela, institución en la que también fue vicepresidente durante cuatro años. Ha realizado diferentes seminarios, cursos en distintas especialidades de la producción musical. Desde 1997, es profesor de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, UNAP. Director de Extensión Cultural y primer contrabajo de la orquesta de dicha universidad. Es cofundador de distintas agrupaciones con las que ha trabajado por la investigación de la cultura musical y folclor de la región nororiental de Colombia. Profesor de la Cátedra de Contrabajo, Historia Universal de la Música, Música Latinoamericana y Apreciación Musical. Ha integrado reconocidas agrupaciones, cultoras de la música vernácula colombiana, venezolana y latinoamericana. Ha integrado agrupaciones como Agua Fresca, grupo con el que ganara el Festival Ato Viejo Cotrafa, municipio de Bello, en el Departamento de Antioquia, en el año 2004, y quedara como mejor agrupación instrumental en el Festival Mono Núñez, en el año 2004. Estoy hablando, señoras y señores, del maestro Carlos Acosta de Lima. Con mucho placer, me permito dar a conocer datos de nuestro siguiente invitado en el jurado calificador, el maestro Carlos Martínez Vargas, compositor boyacense, oriundo de Santa Rosa de Viterbo, cerquita de Itama, ¿no es cierto? Ingeniero agrónomo, ex-vicerrector y catedrático de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en la ciudad de Tunja, diputado a la Asamblea de Boyacá, concejal de Tunja, alcalde y concejal de su pueblo, director del Instituto de Cultura y Bellas Artes de Boyacá, miembro del Club Rotario de Paipa, periodista profesional, propietario del periódico Criterio Boyacense, locutor y coordinador de programas de la Radio Nacional de Colombia, de Enravisión. Por su amplia trayectoria y reconocimiento nacional, es miembro de SAICO y ASIMPRO. El 20 de septiembre de 1974 comenzó su labor como compositor al dedicarle ese día a su hija, el pasodoble Luz Diana. Seguramente en el transcurso de este evento tendremos oportunidad de conocer, de exaltar algunas inquietudes del maestro Carlos Martínez Vargas, quien se declara un enamorado de la música porque la ha vivido, porque ha compartido, como en 1972 en Medellín con el maestro José A. Morales en el concurso de polímeros colombianos, Colombia es magnífica y su folclor, cantar del corazón. Por esta razón y dada su cercanía mutua con el exgobernador de Boyacá, Corlazolardo Vargas Rubiano y el maestro Morales, varias veces visitó el socorro y departieron en veladas inolvidables en la residencia de doña Luz Alba Porras de Gómez, quien esta noche afortunadamente nos acompaña. Muchos detalles hay al lado del maestro Carlos Martínez, pero hay un detalle muy especial que nos agrada mucho, su gran calidad como ser humano. Gracias maestro por estar aquí y por ser parte de esa estructura que garantiza la idoneidad con que se va a calificar, se está calificando este concurso, garantía para nuestros participantes. Maestro Carlos Martínez Vargas. Complementa el jurado calificador la presencia del maestro José Ricardo Bautista Pamplona, comunicador social y periodista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Colombia, es cantautor, compositor y escritor. Miembro y jurado de la Academia Latina de los Premios Grammy. Miembro de la Sociedad de Autores y Compositores Saico. Miembro de la Academia Nariñense de Historia. Miembro y delegado de la Fundación Promúsica Nacional de Ginebra Fun Música, el Mono Núñez. Miembro de la Fundación Portí Colombia de Coral Spring de Miami. Tiene una amplia trayectoria artística. Inició su carrera artística a los seis años de edad, de la mano de su padre. Recorrió muchos escenarios, participó y ganó concursos. Elaboró, participó, protagonizó programas de radio en distintas emisoras. Llegó muy temprano también a la televisión colombiana y seguramente muchos recuerdan su presentación en el famosísimo programa Animalandia en la mañana de los domingos en la sección Estrella de la Canción. Desde esa época anda el maestro José Ricardo Bautista Pamplona recorriendo escenarios, cantándole a Colombia, componiendo, compartiendo con el mundo el don que Dios le dio de la música. Él está con nosotros esta noche para hacer ese trío que calificará, está calificando y esta noche dará a conocer el resultado de su trabajo. Maestro José Ricardo Bautista Pamplona. Al prepararnos para iniciar la presentación de los grupos invitados esta noche queremos hacer la aclaración. El concurso es de la canción inédita. Esta noche el participante es el compositor, el autor y compositor y la canción. Hay un premio especial para los intérpretes que el jurado ha venido valorando a través de estas noches que el mejor grupo intérprete de los temas de José A. Morales recibirá un millón de pesos. Entonces, de pronto sea más estimulante conocer esas cifras en este momento, ¿no es cierto? Muchas gracias. Ahora sí, ahora sí vamos a escuchar a Nibran interpretando la obra inédita que presenta ante el jurado calificador y ante el público socorrano y a través de los medios de comunicación a través del mundo, este dueto de compositores. Julián David Trujillo Moreno y Alejandro Trujillo Moreno. Ritmo de Bambuco Calavera Calavera Yo soy canto en ese tiempo Y silencio en la frontera Pulso suave en el comienzo Y quieto vente la tierra Calavera Calavera En la niñez Calavera 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 ¡Gracias! 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 Yo soy canto en ese tiempo y silencio en la frontera Mucho sabe en el comienzo, mi quietud entre la tierra, calavera En canines y sonrisas, cuando comenzo y hoguera Fui un anciano miserioso, lleno al pinto y calavera Somos efímeros hombres en la odisea del destino Otra estación que palpamos en el viaje, en el camino Gracias En testimonio de su presentación, la organización de este concurso les hace entrega De este testimonio Vigésimo concurso nacional de la canción inédita José A. Morales, versión El Cantar del Río Reconocimiento especial a los finalistas Alejandro Trujillo Moreno y Julián David Trujillo Moreno Obra Calavera, Bambuco, Socorro, Septiembre 21 de 2013 Humberto Corso Galvis, Alcalde Municipal Carlos Alberto Durán Parra, Director Ejecutivo Del Instituto de Cultura y Turismo del Municipio Acompañamos este momento con un muy cariñoso aplauso Para esta obra Y estos autores Que hoy han contado con el acompañamiento de José Daniel Betancur Escorcia en el violín Cristian Alberto Quintero Cuartas en la flauta traversa Yadilton Zorrilla Ramírez en el contrabajo Wilmar Alexis Trujillo Acevedo en el clarinete Y Obdulio de Jesús Velázquez Ibarra en el tiple Muchas gracias Muy amables por su presentación Café Maduro presenta la obra de José Antonio Córdoba Cortés Que ya está inscrito en la historia de los ganadores En versiones anteriores de este concurso Nuestro llamamiento oficial entonces Gracias al grupo Café Maduro Para acompañar a José Antonio Córdoba Cortés En la presentación de sus obras Ante el jurado calificador En esta, la gran final Ritmo de Bambuco Su título Intangible Como si fuera intangible Imposible De alcanzar Mirando al cielo y buscando Solución para este mal Como si fuera un secreto Que no pueden revelar Como eslabón ya perdido Que no quieren encontrar No les importa si el pueblo Lucha y muere en el olvido Su clamor nunca se escucha Trabaja siempre oprimido Solo protegen sus vidas Con plegarias y oraciones Y esperan que el nuevo día Traiga nuevas bendiciones No les importa si el pueblo Lucha y muere en el olvido Su clamor nunca se escucha Trabaja siempre oprimido Solo protegen sus vidas Con plegarias y oraciones Y esperan que el nuevo día Traiga nuevas bendiciones Con plegarias y oraciones Cuando Dios Creo esta patria La convirtió en paraíso Hay que cuidarla entre todos Nuestro mayor compromiso Aquí nada es imposible Si hay confianza y voluntad Acaben tanta violencia Ya respeten Nuestra dignidad Llegó el momento señores De respetar los acuerdos Salven esta patria hermosa No se esperan buenos vientos No más pretexto y mentiras El pueblo no aguanta más Librenlo de esas cadenas Y que empiece a vivir en paz Que termine la violencia Y que reine por siempre la paz Que viva Colombia libre Que viva Colombia en paz Reconocimiento especial al finalista José Antonio Córdoba Cortés Obra intangible Bambuco La entrega por parte de nuestras niñas Al participante José Antonio Córdoba Cortés Leonardo La Verde Pulido Lo presenta con su grupo Tierra Viva El bambuco Estoy vivo Quiero cantar y regalarme una canción Que cuente a todos lo que soy Y lo feliz que ahora me siento Iluminar con mi guitarra y con mi voz Y aquí dejar el corazón Al disfrutar de este momento Y celebrar Por esta vida que he aprendido a valorar Por estos años que he vivido Y por la paz que ahora llena cada espacio de mi cuerpo Porque estoy vivo Hoy solo quiero celebrar que estoy vivo Con el deseo de disfrutar del camino Sé que yo mismo he forjado mi destino Estoy vivo Quiero cantar lo que he gozado y he sufrido Y al celebrar con mi familia y mis amigos Agradecer que Dios los puso en mi camino Quiero cantar y regalarme una canción Que cuente a todos lo que soy Y lo feliz que ahora me siento Iluminar con mi guitarra y con mi voz Y aquí dejar el corazón Al disfrutar de este momento Y celebrar Por esta vida que he aprendido a valorar Por estos años que he vivido Por estos años que he vivido Y por la paz que ahora llena cada espacio de mi cuerpo Porque estoy vivo Hoy solo quiero celebrar que estoy vivo Aún tengo tiempo para enseñar lo que he aprendido Aún tengo mucho para dar de lo que he recibido Estoy vivo Estoy vivo Con muchas ganas de amar y ser querido Y cada día he de vivir agradecido Por esta vida con que he sido bendecido Porque estoy vivo Porque estoy vivo Solo quiero celebrar que estoy vivo 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 Con muchas ganas de amar y ser querido Y cada día he de vivir agradecido Por esta vida con que he sido bendecido Estoy vivo Estoy vivo Estoy vivo Estoy vivo Estoy vivo Estoy vivo Hoy va a ese lugar de procedencia de nuestro siguiente participante Integrante y director de la agrupación musical Dueto Carisma Intérprete apasionado de la música andina tradicional colombiana Ganador de múltiples eventos de este mismo género Tal es como Concurso nacional de la canción inédita José A. Morales Mangostino de Oro, Mariquita, en el departamento del Tolima Concurso nacional de duetos realizado en la ciudad de Duitama La Perla de Boyacá Concurso nacional de duetos hermanos Martínez Y concurso nacional del triple maestro Pedro Nel Martínez Me refiero al autor y compositor Germán Quiroga Quiroga Esta noche Diana Granados acompañará a Germán Quiroga Quiroga Interpretando el triple Un pedacito de historia es el bambuco con que Germán Quiroga Quiroga Hace su presentación esta noche como autor y compositor Me llamo José A. Morales Y ayer me echaron del pueblo Me fui con Doña Rosario Con María Antonia y sus besos Viajé con remordimiento Y con soberbia en el pecho Con la consigna que un día Como cenizas al viento Con un collar de canciones Volver al pueblito viejo Caminé de día y de noche Por aquel camino viejo Y cuando llegan las tardes Llegan los recuerdos viejos Soy el indio abandonado Solo ya me volví viejo Hoy tu sombra y tu recuerdo Igual que tu juramento Han sido mi perdición Lo descubrí en el silencio Hoy voy en busca del mar Y el jardín de tu recuerdo Anoche estuve pensando En Marta la presentida Con su viejo triplecito Y el delantal de la China Lo mismo que en María Elena En Campitos y Luzalba La noche que se robaron El corazón de la caña Pa' vendérselo a Don Berna Y los camines de Yolanda Desde que murió mi negra Mi chinita bogotana La niña la negra mía La de mi parcelita blanca La de ojitos color de almendra La que un día inspiró mi carreta O mi chinita del campo Un día tendrás que llorar Si el triplecito bambuquero No vuelve más a sonar Al igual que las campanas De la iglesia parroquia Hoy ya vengo de regreso Pa' mi rinconcito amable Ves que sin ponerte cruz Y que fácil olvidarte Si recordar es sufrir Más bien prefiero no verte Tu cruel olvido es la muerte Y perdóname Señor Así que no llores niña Pues así tenía que ser Y yo sé que aunque lo niegue Fuiste una mala mujer Ya se acabaron los machos Y al igual que los labriegos Yo también tuve veinte años Pero ya me volví viejo Reconocimiento especial al finalista Germán Quiroga Quiroga Obra Un pedacito de historia El bambuco que acabamos de escuchar La inspiración del cantautor Orlando Homero Rey Mariño Nos permite ahora escuchar Como la obra inédita En ritmo de bolero No es fácil No es fácil Nunca es fácil Decir adiós Cuando se ama No es fácil Olvidar Aun cuando se ande lejos No es fácil Nada es fácil Sin tus besos Tus abrazos Tus recuerdos En mi almohada Noche a noche Son eternos Nunca es fácil Las despedidas Las despedidas En tristeza En las mañanas No es fácil El adiós hace llorar Rompiéndonos Rompiéndonos el alma No es fácil Nada es fácil Sin tu cuerpo Sin tus caricias Sin tus manos Sin tu aliento Me paso Me paso el tiempo Esperando tu regreso Para aferrarme a tu cuerpo Sintiendo tus latidos Decirte que te amo Y en un eterno Decirte que te amo Y en un eterno Beso Con todos los sentidos No separarme de ti No separarme de ti No separarme de ti Para aferrarme a tu cuerpo y sintiendo tus latidos Decirte que te amo y en un eterno beso Con todos los sentidos no separarme de ti Y aferrada a tu cuerpo sintiendo tus latidos Decirte que te amo y en un eterno beso Con todos los sentidos no separarme de ti No separarme de ti No separarme de ti No separarme nunca de ti Reconocimiento especial al finalista Orlando Homero Rey Mariño Obra no es fácil, bolero Con el respaldo musical de la agrupación Estaciones El autor y compositor Freddy Leonardo Gómez Facheco Presenta al jurado calificador su bambuco Mi Tierra Santander Es mi tierra Santander Tierra de mi tierra de mil bendiciones Donde florecen amores Y el socorro vio nacer versos de bellas canciones Es mi tierra Santander 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 Es mi tierra Santander, mi tierra de inspiraciones De amor, escuerda y bambuco, están hechas sus lindas canciones En mi tierra Santander, inspiraciones dirán Que un tiple y un corazón en el alma llevarán Un pueblo hecho canción Que un tiple y un corazón en el alma llevarán Un pueblo hecho canción Reconocimiento especial al finalista Freddy Leonardo Soares Pacheco Obra Mi Tierra Santander, ritmo de bambuco Grupo Son de Luna, en el escenario para presentar Para acompañar a José Ferney Correa Montes Compuso este bambuco con el cual participa en esta versión de nuestro concurso Lo tituló Como dijo el Señor Quiero decirte, mi reina linda Que me embeleza y me fascina Solo tú sabes cuánto te quiero Ven a mis brazos, dame consuelo Ven aquí mi amor Ven aquí mi amor Y empecemos los dos A olvidar el pasado Discusiones de ayer No deben de volver Embañar nuestros años Lo que Dios un día unió Como dijo el Señor No será separado Viviremos los dos Como dijo el Señor A través de los años Como dijo el Señor Lo que Dios un día unió No será separado Quiero decirte Mi reina linda Que me embeleza Y me fascina Solo tú sabes Cuánto te quiero Ven a mis brazos Dame consuelo Ven aquí mi amor Y empecemos los dos A olvidar el pasado Discusiones de ayer No deben de volver A empañar nuestros años Lo que Dios un día unió Como dijo el Señor No será separado Viviremos los dos Como dijo el Señor A través de los años Como dijo el Señor Lo que Dios un día unió No será separado Reconocimiento especial al finalista José Ferney Correa Montes Obra Como dijo el Señor Bambuco El autor y compositor Faber Grajales Para este concurso Ha inscrito Y ha clasificado Con un bambuco Que tituló Nuestra canción Y que vamos a escuchar A continuación Hola, hola Nuestra canción Comenzó Ese día que encontraste En la música En la forma Del corazón Entregarme Nuestra canción Tomo forma Cada día que acompañaste Mis canciones Y mis luchas Con tu voz Y tus detalles Nuestra canción Tiene penas Glorias, llantos Y alegrías Tiene estrofas Versos Rimas Acordes Y melodías Vieja Ven Toca tu tiple Viejo Toca tu bándola Escribamos Esta noche Nuestro siempre Nuestro ahora Vieja Ven Toca tu tiple Viejo Toca tu bándola Cantemos Nuestra canción Hasta que Llegue La aurora Nuestra canción Se hizo grande Cuando a nuestro Camina Se sumaron Las personas Que hoy Conforman Nuestro hogar Nuestra canción Es la forma En que Enfrentamos La vida Hombro a hombro Al laberinto Le encontramos La salida Nuestra canción Tiene penas Glorias Llantos Y alegrías Tiene estrofas Versos Rimas Acordes Y melodías Vieja Ven Toca tu tiple Viejo Toca tu bándola Escribamos Esta noche Nuestro siempre Nuestro ahora Vieja Ven Toca tu tiple Viejo Toca tu bándola Cantemos Nuestra canción Hasta que Llegue La aurora Cantemos Nuestra canción Hasta que Llegue La aurora Así concluye su presentación El autor y compositor Faber Eduardo Grajales Permítanme recordarles Que una vez finalice la presentación de nuestros concursantes Mientras el jurado calificador toma su determinación final Contaremos con la presencia en el escenario de Tarapiche Molé Para el lanzamiento de su trabajo discográfico Y contaremos con la grata presencia de los hermanos López Nuestros hermanos López Desde el balcón del oriente del Tolima El municipio de Icononso El autor y compositor Luis Alejandro Quevedo Rivera Opta por el título de esta noche Presentando su obra en ritmo de bambuco La casa donde yo nací Seguiré orgulloso de mi casa Tan hermosa que se adorna con montañas Aquí vivo y aquí moriré mañana Es mi casa y la llevo en mis entrañas En mi casa hay un templo que se impone Una llama que ilumina sus rincones Su jardín es tan bello como el cielo Tan inmenso donde florecen amores En mi casa sembramos con ilusiones Cantamos las canciones que alegran corazones Esta es nuestra casa La que nos resalta todos sus valores Quiero vivir por muchos años más Y en mi casa cantar por mañanas de paz Soy tan feliz, aquí puedo soñar Mi casa es mucho más Y la quiero mostrar En mi casa las mañanas son tan bellas Pues los taitas nos despiertan con ofrendas El amor no se apaga es una hoguera Que es eterna y se extiende sin esperar Los abuelos son el más bello recuerdo Cuando niños nos contaban sus secretos Los hermanos son los hermanos Los hermanos que se llevan en el alma Es mi raza y ante el mundo la defiendo En mi casa sembramos con ilusiones Cantamos las canciones que alegran corazones Esta es nuestra casa La que nos resalta todos sus valores Quiero vivir por muchos años más Y en mi casa cantar por mañanas de paz Soy tan feliz, aquí puedo soñar Mi casa es mucho más Y la quiero mostrar Y la quiero mostrar Amo la casa donde creció Todo lo que yo soy Y en ella quiero siempre vivir Amo la casa hermosa Donde nací Donde nací Donde nací Donde nací Reconocimiento especial al finalista Luis Alejandro Quevedo Rivera Obra La Casa Donde Nací Bambuco La presencia femenina en nuestro concurso Coincidencialmente en el cierre De la presentación ante el jurado calificador Claudia Gómez Suárez Como integrante del dueto Se presenta también como autora y compositora Ha clasificado a esta gran final Con su obra En ritmo de guavina Lluvia de acordes Lluvia de acordes En mis dedos vacilan Entre cuerdas con ganas de soñar y dar Vuelan ansiosos inquietantes Acordes presurosos buscando libertad Y más soplan nuevos vientos Y es preciso navegar Alzar las velas de mi canto y entonar Cuerdas de recuerdos infinitos olvidados En sus notas fanatientas Tanto da Llegará La luz de la mañana El sol La magia entre mis manos Ya reviviendo el clamor Con sabia claridad Se acercan a brindar Duendes y cantos para danzar Lluvia de acordes En mis dedos Necesitan entre cuerdas Seguros de volar Al fin Surge la vida Misteriosa Con alas embriagando Mi alma esta canción Música Día Día Único Día Padre Sopla Nueva Si es preciso navegar, alzar las velas de mi canto y entonar. Cuerdas de recuerdos infinitos olvidados, en sus notas van atientas tanto dar. Llegará la luz de la mañana, el sol, la magia entre mis manos ya reviviendo el clamor. Con sabia claridad se acercan a brindar duendes y cantos para danzar. Lluvia de acordes en mis dedos transitan entre cuerdas seguros de volar. Al fin surge la vida misteriosa con alas embriagando mi alma esta canción. Llegará la luz de la mañana. Llegará la luz de la mañana. Este es un momento final de gran satisfacción y éxito para el consejo municipal. Para el señor alcalde, doctor Corzo. Para el doctor Carlos Alberto Durán Parra, director del Instituto de Cultura y Turismo. Para mi entrañable y nunca bien ponderado amigo, el doctor Manolo Pérez Villarreal. Y en fin, de gran satisfacción para los equipos humanos que estuvieron arduamente trabajando para el éxito de este evento. A todos ellos, gracias, muchas gracias y muchas felicitaciones. Momento final de grata recordación para los 31 participantes y para los 12 finalistas. Porque todos tuvieron el coraje de someterse al concurso y tuvieron igualmente la resolución para traer sus obras inéditas y para interpretar las canciones del maestro José Amorales. A todos ellos, vocalistas y acompañantes, gracias por su participación y felicitación a quienes han conquistado el triunfo en esta oportunidad. A quienes este, el triunfo les ha sido esquivo, el amor a Colombia y a nuestra música los debe animar a perseverar y a no rendirse. Momento final inolvidable para el niño Adrián David Algen Londoño, representante de la Colombia Niña. Representante de la Colombia Niña, de esa Colombia sedienta de paz y de alegría. Su presencia fue como un canto de ruiseñor en el alero de nuestros corazones. Días de triunfo deseamos a este niño que nos llenó de alegría y de esperanza. Y como a él, a Jonathan Reyes, que también nos estuvo amenizando estos momentos de felicidad colombianista. Él particularmente tuvo un momento inolvidable el haber acompañado a ese gran cantante colombiano, don Víctor Hugo Ayala. Fue una oportunidad que él tuvo y seguramente que lo marcó para toda su vida. Momento final de gran responsabilidad de quienes por gentileza de los organizadores nos dieron esta oportunidad que agradecemos mucho. La oportunidad de haber sido jurados calificadores, cumpliendo una misión nada fácil. Estuvo muy complicada la decisión, porque son personas, a excepción de quien les habla, versadas en la materia y con experiencia en los juzgamientos. Mito Cayo y Ricardo hicieron un aporte muy importante, pero yo perdí con algunos candidatos míos que yo pensaba que deberían ser los ganadores. Y ellos también perdieron, de manera que el gran ganador fue el evento. Y fueron los que realmente, por el puntaje, por el puntaje que a nosotros se nos ocurrió, de acuerdo a lo que pudimos ver y respetando, eso sí, las bases del concurso, escribimos los puntajes cada quien, acabamos de sumarlos y dividir por tres y nos dio un resultado que para nosotros, como para el público, es absolutamente inapelable. Momento final para volver luego con mi señora esposa Luz Irlanda y nuestros amigos acompañantes, doña Matilde Ramírez y don Carlos Rodríguez. Y aquí habremos de volver a disfrutar de la amabilidad de todos ustedes, socorranos muy queridos, y volveremos a renovarles, como esta vez, nuestro cariño y nuestro aprecio. Ahora, mi compañero Hernando Miranda va a dar lectura al veredicto final del jurado calificador. Santandereanos y santandereanas bonitas, muchas gracias. Gracias, maestro, por esa intervención suya, ese mensaje, y el honor que me concede de dar a conocer a la Colombia musical y al mundo, el veredicto. Bien, vigésimo concurso nacional de la canción inédita José A. Morales, veredicto, compositores, autores, fecha 21 de septiembre de 2013. En la ciudad de El Socorro, en la fecha, los suscritos miembros del jurado calificador, identificados como aparece, teniendo en cuenta las bases del vigésimo concurso nacional de la canción inédita José A. Morales. Luego de conocer, analizar y evaluar el material que nos hizo llegar oportunamente la Dirección de Cultura y Turismo de este municipio, cumplidas las audiciones en privado y ante el público, emitimos el siguiente veredicto. Tercer puesto, canción inédita, Lluvia de Acordes. Segundo puesto, canción inédita, Estoy Vivo. Primer puesto, canción inédita, Un Pedacito de Historia. Señor Alcalde, el tercer puesto, Lluvia de Acordes, Claudia Gómez Suárez. Nos sumamos a las expresiones de felicitación a la embajadora proveniente de la ciudad de Medellín. Estoy Vivo. Segundo lugar. Leonardo Laverde Pulido. Y tenemos en nuestra retina la imagen de un hombre con sombrero que llegó desde el pueblito pesebre, desde Oiva. Habiendo redactado un pedacito de historia para ganar este primer puesto esta noche, Germán Quiroga Quiroga. Y por supuesto, nos unimos a los sentimientos que embarga en este momento al ganador, al gran ganador de esta vigésima versión del concurso nacional de la canción inédita, Osea Morales. Primero que todo, quiero darle gracias, gracias y gracias a Dios, que es el único que tiene la culpa de que yo haga estas cosas por la música colombiana. Quiero darle gracias a toda la gente del Socorro, que me apoyó de esta manera. Yo no esperaba esa ovación tan hermosa de ustedes hoy. Y por supuesto, quiero agradecer con todo el corazón a este jurado calificador tan maravilloso, que valoraron una obra con la cual yo quise hacerle un homenaje al maestro José A. Morales. Y me tomé el atrevimiento de escribir. Me llamo José A. Morales, y ayer me echaron del pueblo. Me fui con Doña Rosario, con María Antonia y sus besos. Viajé con remordimiento y con soberbia en el pecho. Con la consigna que hundía, como cenizas al viento. Con un collar de canciones, volver al pueblito viejo. Caminé de día y de noche, por aquel camino viejo. Y cuando llegan las tardes, llegan los recuerdos viejos. Soy el indio abandonado, solo ya me volví viejo. Hoy tu sombra y tu recuerdo, igual que tu juramento, han sido mi perdición. Lo descubrí en el silencio, hoy voy en busca del mar y el jardín de tus recuerdos. Anoche estuve pensando en Marta la presentida, con su viejo tiplecito y el delantal de la china. Lo mismo que en María Elena, en Campitos y Luzalba. La noche que se robaron, el corazón de la caña, pa' vendérselo a Don Berna y los gamines de Yolanda. En de que murió mi negra, mi chinita bogotana. La niña, la negra mía, la de mi parcelita blanca. La de ojitos color de almendra, la que un día inspiró mi carreta. O mi chinita del campo, un día tendrás que llorar. Si el tiplecito bambuquero, no vuelve más a sonar. Al igual que las campanas, de la iglesia parroquial. Hoy ya vengo de regreso, pa' mi rincóncito amable. Ves que sin ponerte cruz, y qué fácil fue olvidarte. Si recordaré sufrir, más bien prefiero no verte. Tu cruel olvido es la muerte, y perdóname, Señor. Así que no llores, niña, pues así tenía que ser. Y yo sé que aunque lo niegues, fuiste una mala mujer. Y así acabaron los machos, y al igual que los labriegos. Yo también tuve veinte años, pero ya me volví viejo. Gracias. 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 Gracias.